Saludos motero a todos los televidentes de Impacto. Estamos aquí en el barrio de la cumbre de la carrera séptima porque la señora Magdalena, a través de su hija Melba, quería, tenía un sueño muy grande. ¿Cuál era el sueño? Hágame el favor, señora Melba. Señora Magdalena. Mi sueño era conocerlo a usted y también de toda la vida quisiera montarme en una moto de Harley, de los arlistas, como era el grupo, ese era un sueño, así andaba a una cuadra nada más. Decía, usted padece una enfermedad, ¿qué enfermedad tiene usted? Cuéntenle a los televidentes de Impacto. Yo estoy pasando ahorita por una cuarta recaída de cáncer de seno y ahorita estoy en una recaída de un metástasis en el pulmón. En este momento estoy recibiendo quimioterapia, está avanzado todo mi pulmón, está lleno de nódulos, son múltiples de nódulos que hay en mi pulmón y hay metástasis también en el esternón, en una postilla en el costado izquierdo. Estoy un poco fatigada porque mi pulmón, la semana pasada recibí quimioterapia y el medicamento está haciendo efecto y estoy un poco inflamada, el pulmón y el pecho, la espalda. Estoy un poco delicada. Entonces vino una prima, mi prima Melba, y estuvimos hablando. Ella vino que iba así, hablamos tres horas, las dos, entre todo lo que hablábamos yo le contaba a ella que un deseo que yo tenía era montarme en una moto de Harley y así para una cuadra nada más y conocerlo al señor José. Entonces, bueno, ya se fue con la inquietud, pero hoy llega y me trae esta sorpresa que voy a montar en una moto Harley y que trajeron, no sé, que trajeron al señor que diría a todos los asistentes de los programas. Al señor Alivio Mantilla, presidente de los renegados. Al señor Alivio Mantilla. Y a un grupo de renegados muy grande, dejar listas los renegados. Ay, estoy muy emocionada, me duele, como que, no sé, no, no le doy. Bueno, entonces, la señora Magdalena se va a cambiar de ropa, se va a poner la camisa que el presidente de los renegados a nombre de todo el club y los miembros junto con Tabito Quiñones, le trajimos una camiseta para que se vista. Ahora ya tiene la bandana. Ya le pusieron la bandana. Ahora basta que se ponga la camiseta y en la calle, cuando se vaya a asumir a la moto, le ponemos el chaleco que la identifica como hardlista. Saludos, motero. Muchas gracias y saludos, motero. Gracias, gracias. Cuéntenme el saludo, motero, ¿cómo es? Eso.